Mi nombre es Ezequiel Gutiérrez y hoy vamos a ver variables aleatorias. Siempre nos preguntamos qué es una variable aleatoria. Una variable aleatoria no es nada más ni nada menos que el comportamiento que nosotros analizamos. Por ejemplo, la altura de los alumnos, las notas de los alumnos, cuánto tiempo tarda una persona en llegar de un punto al otro, la distancia que recorre un automóvil. Todo lo que nosotros analizamos en una muestra, eso es una variable aleatoria. Ahí tenemos las remeras producidas por Nike, el número de cierto modelo de zapatillas, el tiempo que tarda un medicamento en este efecto. Todos los comportamientos que nosotros estudiamos, eso es lo que se define la variable aleatoria. En la vida existen dos tipos de variables aleatorias. Tenemos las variables cualitativas, que son aquellas que hacen referencia a una cualidad. Por ejemplo, el sexo de una persona, si la persona viaja en colectivo, al trabajo, si viaja en un auto a la facultad. Cosas que no se pueden ponerle número, tienen un nombre, algo nominal. Y tenemos las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas son aquellas que hacen referencia a una cantidad. Por ejemplo, las notas de los alumnos, el tiempo que tarda una persona en realizar una tarea, la temperatura, la distancia recorrida por un automóvil, ya sea de paso. Nuestro análisis va a ser sobre las variables cuantitativas. Las variables tienen, sobre todo las cuantitativas, tienen cinco características muy particulares. Primero, como son variables que están asignadas con valor numérico, van a tener un recorrido. Ese recorrido van a ser todos los valores que la variable pueda tomar. Por ejemplo, si analizamos las notas de los alumnos, la variable puede tomar valores de 0 a 10. Por ejemplo, no podría tomar el valor número 11. Si analizamos la altura, sabemos que hay alturas que no va a poder tomar esa variable. Entonces, ese va a ser nuestro recorrido. Todos los valores numéricos que pueda llegar a tomar esa variable. La segunda, que cada valor numérico está asociado a una probabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo puedo calcular la probabilidad de que pase o no cierto valor. Por ejemplo, puedo calcular la probabilidad de que una persona se saque 5 en un examen. Puedo calcular la probabilidad de que un auto tarde menos de 30 minutos en recorrencia a alta distancia. Puedo calcular la velocidad que viaja, que una flecha disparada desde un arco viaje a menos de tantos kilómetros o metros por segundo. Eso es lo que nosotros podíamos calcular con la probabilidad. ¿Cómo calculamos la probabilidad de esos eventos? ¿O de esos números en realidad? ¿De esos valores del recorrido? Bueno, eso es lo que me da la tercera característica, que es la función a la que expresa esa variable. Esa variable está expresada por una función que es, si nosotros reemplazamos ese valor, el valor del recorrido que nosotros queremos averiguar la probabilidad, dentro de la función a la que me expresa esta variable, vamos a obtener el peso de ese número, por lo tanto lo que va a ser para nosotros es la probabilidad. ¿Cuánto pesa ese valor dentro de todo el recorrido? La cuarta característica que posee es una función de distribución. La función de distribución de una variable aleatoria es una probabilidad acumulada desde el valor más chico hasta el valor donde nosotros queríamos analizar. Por ejemplo, yo puedo calcular la función de distribución desde la nota 0 hasta la nota 4. Y lo último que cumple es la ley de cierre. La ley de cierre es la ley más importante de todas porque me la asocia a lo que es el axioma más importante de la probabilidad. Si yo sumo el peso de todo el recorrido, o sea la probabilidad de todos los valores, eso me tiene que dar exactamente 1. Bien. Esas variables cuantitativas se definen en dos tipos. Todo eso según el recorrido. Existen las variables discretas que poseen un recorrido puntual o infinito numerable. Por ejemplo, las notas de los alumnos, el número de prendas falladas, las temperaturas, etc. Infinito numerable son números muy grandes que se pueden contabilizar. Por ejemplo, 20 billones. Es algo que es contable. Y las variables continuas. Las variables continuas poseen un recorrido infinito no numerable. O sea, son, por ejemplo, la altura de una persona. Una persona, si yo mido 1.72, para que sea más alta que yo, tiene que medir como mínimo 1.72.00000. Y así podría continuar por mucho tiempo hasta llegar al primer uno. Pero eso es un valor que no se puede medir porque es muy chico. Bueno, en el análisis de las variables discretas, existen cosas muy importantes. Primero que su recorrido es puntual, como ya lo dijimos. Por ejemplo, si yo lanzo una moneda tres veces, ese experimento me arrojaría los siguientes resultados. Cara, cara, cara. Cara, cara, cruz. Cara, cruz, cara. Cruz, cara, cara. Cruz, cruz, cruz. Cruz, cruz, cara. Cruz, cara, cruz. Cara, cruz, cruz. Si yo defino la variable aleatoria x como el número de caras que pueda arrojarme el experimento, su recorrido va a ser de 0, 1, 2 o 3. Porque si yo tiro la moneda tres veces, puedo lograr obtener ninguna cara. O sea, que las tres me salgan cruces. Puedo obtener de las tres tiradas una sola cara, puedo obtener dos caras o puedo obtener las tres caras. Esos van a ser los valores que pude tomar la variable. Y obviamente va a tener su probabilidad. La probabilidad de que el valor de x sea 0, en este caso va a ser un octavo, porque yo tengo ocho resultados posibles. Y va a ser solamente el único resultado donde me de las tres cruces. La probabilidad de que x tome el valor 1 va a ser de tres octavos. Ahí tenemos los ejemplos en donde las tres posibilidades de las ocho que tenemos nos puede dar una sola cara. Lo mismo pasaría con la probabilidad de 2, para que x tome el valor 2, y la probabilidad de que x tome el valor 3. En este caso, esta función de probabilidad es directa porque la podemos calcular sobre todos los resultados que tenemos, la cantidad de casos favorables que posee cada valor. La función que explica una variable aleatoria discreta se define como la función de probabilidad. Y se expresa como probabilidad p de x. Con la p minúscula y entre paréntesis la variable que nosotros definimos. La variable no siempre es x, puede ser y, puede ser z, puede ser l, m, la letra que ustedes desean. Bueno, podemos definir su función de distribución como la probabilidad acumulada desde el valor más chico hasta el valor definido en la función. Denominada con la f mayúscula. Si recuerdan que les dije, la función de distribución es la acumulación de las probabilidades desde el valor mínimo hasta el valor que nosotros queremos acumular. Por ejemplo, la función de distribución en 0, solamente la probabilidad de 0. Seguimos con el ejemplo de las monedas. La función de distribución en 1, la suma de 0 y de 1. La función de distribución en 2, 0, 1 y 2. La función de distribución en 3, 0, 1, 2, 3. Y como el 3 es el número máximo, fíjense que cumple con lo más importante que dijimos que es la ley de cierre. La suma de todas sus probabilidades y de las probabilidades de todo el recorrido me da 1 por la suma más importante de la probabilidad. O sea, la función de distribución en una variable discreta lo podemos calcular como la sumatoria desde el número más chico hasta el máximo de las probabilidades. Como vimos, cumple con la ley de cierre, porque si yo hago la función desde el mínimo hasta el máximo, de todas las probabilidades, eso me da exactamente 1. Bueno, de aquí nacen varios conceptos, dos conceptos muy importantes. El primero es la esperanza matemática. La esperanza matemática es el valor de la variable aleatoria promedio, es el valor promedio de esa variable. También recibe el nombre de valor esperado o media, y se representan numismáticamente como edx, esperanza de x, o esperanza de la variable. Como dijimos que es un promedio, como verán, la esperanza de x va a ser nada más ni nada menos que la sumatoria de todos los valores, desde el más chico hasta el más grande, dividido el total de los casos totales, dividido el tamaño poblacional. La n grande representa el tamaño poblacional. Si el tamaño poblacional son todos mis resultados, es todo mi universo, podemos decir que mi universo corresponde a los casos totales, entonces podemos decir que esa n representa los casos totales. Ahora, si tengo valores de la variable que se repite, en vez de hacer la suma 6 veces, por ejemplo, yo a ese valor lo puedo multiplicar por la cantidad de veces que se repite. Y esa cantidad de veces que se repite ese valor correspondería a los casos totales de ese valor. Por ejemplo, los casos totales, como por ejemplo en la tirada de las monedas, una x cuando vale 2, fíjense que son 3 casos totales sobre 8 en total. Entonces podemos decir que la esperanza es la suma de x por los casos favorables sobre los casos totales y eso no es nada más ni nada menos que la probabilidad de x. Entonces podemos determinar que la esperanza de x está dada por, en una discreta, la sumatoria de todos los valores de x por sus probabilidades. Continuando con la esperanza matemática, así como podemos calcular la esperanza de x, podemos calcular la esperanza de x a la n. Por ejemplo, vamos a nuestro caso primero. En nuestro ejemplo, fíjense, recordemos el ejemplo de las monedas, de la cantidad de caras de la tirada, teníamos 0 por 1 octavo más 1 por 3 octavos, más 2 por 3 octavos más 3 por 1 octavo es igual a 3 medios, o 1,5. Con esta lógica podemos calcular la esperanza de x elevado a una potencia que ustedes deseen. Que va a ser nada más ni nada menos que cada valor de la variable elevado a esa potencia, multiplicado por la probabilidad. Por ejemplo, en nuestro ejemplo sería 0 a la n por la probabilidad de 0, más 1 a la n por la probabilidad de 1, más 2 a la n por la probabilidad de 2, más 3 a la n por la probabilidad de 3. Si vemos ejemplos con números, van a ver que podemos hacer la esperanza de x al cuadrado, que es nada más ni nada menos que cada valor elevado al cuadrado, multiplicado por su probabilidad. Lo mismo con la esperanza de x al cubo, y lo mismo con la esperanza de x a la cuarta. Generalmente en las variables aleatorias utilizamos estas primeras potencias. Son las más utilizadas en el análisis de una variable aleatoria. La esperanza matemática, algo muy importante que tienen que saber, que la esperanza de x al cuadrado no es lo mismo que el cuadrado de la esperanza. Si recuerdan, la esperanza de x al cuadrado a nosotros nos dio 3. Y el cuadrado de la esperanza de x nos dio 1,5. Pero el 1,5 al cuadrado no es igual a 3. Entonces podemos determinar que la esperanza de x al cuadrado no es lo mismo que el cuadrado de la esperanza. Cosita para tener en cuenta en los análisis. Lo mismo pasa cuando es al cubo y lo mismo pasa cuando es a la cuarta. El cuadrado de la esperanza lo podemos expresar como la esperanza de x todo elevado a la n. Con los horchetes o fíjense directamente con la n elevada en el paréntesis. Eso representaría el 1,5 al cuadrado. La esperanza tiene propiedades muy importantes. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de que la variable, que es una constante igual a 6. Entonces, ¿cómo calcularía la esperanza de 6? La esperanza de 6 no nada más ni nada menos que la sumatoria de 0,3, de 6 por la probabilidad de cada valor. Entonces, si yo calculo, fíjense, tengo 6 por la probabilidad de 0 más 6 por la probabilidad de 1 más 6 por la probabilidad de 2 más 6 por la probabilidad de 3. Entonces, saco, tengo 6 por 1 octavo, seguimos, ahí tengo detallado el ejemplo. Si yo saco el 6 como factor común, me queda 6 por 1 octavo más 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo. Lo que tengo dentro de la suma, no nada más ni nada menos que la suma de todas las probabilidades. Y como es la suma de todas las probabilidades, recordamos que por 6 de la desierre, esa suma me da igual a 1. Por lo tanto, podemos decir que la esperanza de 6 me da 6. Entonces, podemos determinar como primera propiedad de la esperanza que la esperanza de una constante no es nada más ni nada menos que una constante. La vamos a dejar ahí al costadito para que la vayamos enumerando. Ahora, como segundo caso, segunda propiedad. Por ejemplo, si tenemos una variable definida de la siguiente manera, 7 por x. Si yo quisiera calcular la esperanza de 7 por x, lo que tendría que hacer es, a cada valor de x lo multiplico por 7. Entonces, fíjense, tendría 7 por 0 más por 1 octavo, más 7 por 1 por 3 octavos, más 7 por 2 por 3 octavos, y así sucesivamente, hasta completar el último recorrido. Lo bueno es que acá puedo sacar el 7 como factor común. Yo saco el 7 como factor común, dentro del paréntesis, me queda la sumatoria de cada valor por su probabilidad. O sea que me queda la suma de cada, nada más nada menos que la esperanza de x. Entonces, podemos definir que la esperanza de una constante por una variable, la constante sale afuera de la esperanza, y me queda la constante por la esperanza de x. Entonces, podemos determinar que la esperanza de una constante por x, es la constante por la esperanza de x. Propiedad número 3. Para esta propiedad se divide en dos partes. Supongamos que tengo, en la primera parte, supongamos que tengo 5x más 9. Entonces, nuestra esperanza, la esperanza de 5x más 9, será poner lo que tengo adentro de la función, en la sumatoria multiplicado por sus probabilidades. O sea, cada valor de x lo multiplico por 5, le sumo 9, y lo multiplico por su probabilidad. Las probabilidades, yo las puedo distribuir dentro de esa función. Por ejemplo, la probabilidad de 0, la puedo distribuir en el 5x0 y en el 9. Lo mismo la de 1, la de 2 y la de 3. Fíjense que están remarcados, remarcados en más negro, 5x0 por 1 octavo, más 5x1 por 3 octavos, más 5x2 por 3 octavos, más 5x3 por 1 octavo. Ahí puedo sacar el 5 como factor común, y me queda 5 por, fíjense que nada más y nada menos que la esperanza de x. Y lo que está en clarito, todo lo que tiene 9, puedo sacar el factor común 9, por 1 octavo, más 3 octavos, más 3 octavos, más 1 octavo, y me queda 9 por 1. Entonces, podemos decir que en la suma, en la suma, la esperanza de una suma, la podemos separar en la suma. O sea, sea una constante por una variable, y si sumamos una constante. Vamos a ver si con la resta pasa exactamente lo mismo. Voy a dar el mismo ejemplo, pero ahora vamos a restar al 9. El paso que nosotros hacemos es exactamente el mismo, pero en vez de estar sumando, lo estamos restando. Si se fijan muy bien, pasa exactamente lo mismo que con la... con la diferencia que en el segundo término, puedo sacar el menos 9 como factor común. Y al sacar el menos 9 como factor común, me queda 5 por esperanza de x, menos 9. Entonces, podemos decir que tanto la suma como la resta, se puede dar como una propiedad. Entonces, si tenemos la esperanza de una variable por una constante, más o menos por otra constante, si la sumo a la resta, si yo sumo o resto una constante dentro de la esperanza, esa suma o resta puede salir afuera y se puede separar de la esperanza. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos dos variables aleatorias x y y. Esta tercera propiedad se divide en cuatro partes. En la primera parte vamos a ver qué pasa con las variables cuando son independientes. Como verán en ese cuadro, en ese ejemplo de cuadro, nuestras variables son independientes. Porque si yo multiplico las probabilidades marginales, me dan las probabilidades de la intersección de los valores de x y de x toma los valores 0,1 y toma los valores 1 y 2. En este caso, nuestras variables las vamos a sumar. Vamos a hacer de cuenta que w es una tercera variable que resulta de sumar las variables x más y. Sacamos el cálculo. La esperanza de x me da 0,7. La esperanza de y me da 1,6. Y la suma de las dos me da 2,3. Vamos a ver qué pasa con w. Fíjense que w resulta de ser la suma de los valores de x y los valores de y. El negrito, dentro del cuadro, es lo que valdría w, el recorrido que tomaría w. Entonces vemos que w toma los valores 1, 2 y 3. Entonces el recorrido w va a ser 1, 2 y 3 y las probabilidades de w van a estar dadas por los que tenemos en el cuadro. Por ejemplo, el w cuando vale 1 solamente en el cuadro del 0,12. Cuando vale 2, w en el cuadro donde está el 0,28 y el 0,18. Y w3 en el cuadro donde está 0,42. Y obviamente, como es una variable aleatoria que es más de 2, cumple con las características de una variable aleatoria, la función de distribución acumulada vale 1, ley de cierre. Podemos decir que la esperanza de w vale 2,3. Porque la esperanza de w es la esperanza de x más y. O sea, 2,3 ¿por qué? Porque es 1 por 0,12 más 2 por 0,46 más 3 por 0,42. Entonces podemos decir que la esperanza de x más y es lo mismo que la esperanza de x más la esperanza de y. En las variables independientes, la esperanza de una suma se puede separar. Vamos a ver qué pasa con la resta en las variables independientes. Seguimos con el mismo ejemplo. Pero ahora en nuestro caso va a ser w va a responder a x menos y. Entonces fíjense que el valor de w, el recorrido va a cambiar a los valores de x menos y. La esperanza de x y la esperanza de y siguen siendo la misma por ser tener los mismos valores de probabilidad a que yo les había terminado. Pero la esperanza de x, mira la esperanza de y, me da menos 0,9. A todo esto calculamos la esperanza de w, que es la esperanza de x menos y. Primero calculamos las probabilidades de w. Las probabilidades de w ya están dadas ahí dentro del cuadrito, que es donde w toma los valores menos 2, menos 1 y 0. Fíjense. La esperanza de w me da nada más ni nada menos que menos 0,9. Y como la esperanza de w es la esperanza de x menos y, podemos decir que la esperanza de x menos y es lo mismo que la esperanza de x menos la esperanza de y. Por lo tanto sabemos que en las variables independientes la suma y la resta se pueden separar. Vamos a ver qué pasa con las variables dependientes. Hasta ahora tenemos que la suma y la resta sí se puede separar en variables independientes. En variables dependientes, fíjense que nos damos cuenta que si yo multiplico las marginales no obtengo como resultado las intersecciones. Los valores del recorrido de x y de y son los mismos, por lo tanto la esperanza de x y la esperanza de y van a dar exactamente lo mismo. Recordemos que la suma de los dos daba 2,3. Lo único que me van a cambiar son los valores de probabilidades de la w, porque ahora w son dependientes. Entonces, podemos decir que el recorrido es la suma, pero las probabilidades son distintas. Si yo calculo la esperanza de w, que es la esperanza de x más y, me da como resultado 2,3. O sea, que en las variables dependientes la suma también se cumple. Sabemos que la esperanza de x más y, como ven, es 2,3, que es lo mismo que la esperanza de x más la esperanza de y. Entonces, podemos definir que la suma se puede separar en variables dependientes. Hasta ahora, podemos separarnos los tres casos. Nos faltaría el último caso, que es cuando las variables son dependientes, pero tenemos la recta. Como ven en el cuadro, solo cambia el recorrido. Ahora la w vale x menos y. La esperanza de x vale 0,7. La esperanza de y vale 1,6. La esperanza de x menos la esperanza de y vale menos 0,9. Vamos a ver con w, cambian sus probabilidades. Si la esperanza de w nos da exactamente lo mismo, menos 0,9. Si ustedes sacan los cálculos, si es menos 2 por 0,2, más menos 1 por 0,5, más 0 por 0,3. Y como sabemos que la esperanza de w es la esperanza de x menos y, podemos definir que la esperanza de x menos y es la esperanza de x menos la esperanza de y. Podemos separar tranquilamente también la resta en las dependientes. Entonces podemos decir que no importa si las variables son dependientes o independientes, si la suma o resta en dos variables, en la esperanza de la suma o resta, se puede separar como la suma o la resta de las dos esperanzas. Esa es la cuarta propiedad. Veamos la quinta. La quinta propiedad. La quinta propiedad, vamos a hacer que ver qué pasa con la multiplicación. Supongamos que w ahora es x y. Fijémonos en las mismas variables, los mismos valores, pero ahora el recorrido de w va a ser otro porque yo para w voy a multiplicar x e y. Supongamos valores independientes, variables independientes, volvemos al mismo caso, si la esperanza de x es la misma, la esperanza de y es la misma, la multiplicación de ellas dos me da 1,12 y ahora veremos qué pasa con w. Con w tengo 0 por 0,3 más 1 por 0,28 más 2 por 0,42. Si yo sumo la esperanza de x de w me da 1,12 y como la esperanza de w es la esperanza de x por y, puedo afirmar que la esperanza de x por y es la esperanza de x por la esperanza de y. Por ahora, en variables independientes. Puedo separar la multiplicación si son independientes. Veamos el caso de las dependientes. En el caso de las dependientes va a pasar exactamente lo mismo, lo único que me van a cambiar nada más ni nada menos que las probabilidades de intersección. Entonces, los valores esperanza de x por y siguen siendo lo mismo, pero las probabilidades de w van a ser diferentes por ser variables dependientes. La esperanza de w me da 1,1, que no es lo mismo que la esperanza de x por la esperanza de y. Por lo tanto, vemos que ahí no cumple con esa propiedad. Entonces, la esperanza de una multiplicación de dos variables aleatorias solamente se cumple si las variables son eventos independientes entre sí. Ahí tenemos todas las propiedades de la esperanza. Ahora vamos con la varianza. Para la varianza, nosotros vamos a hacer este ejemplo. Suponga que tengo dos grupos de alumnos con las siguientes notas. Y deseo darle un premio al mejor alumno, al mejor grupo. Bueno, nos tenemos que crear, en este caso, lo primero que tendríamos que hacer es crearnos con el grupo que tenga el mejor promedio. Entonces, si deseo premiar al grupo con mejor calificación, yo busco los promedios, y si se fijan, tanto el promedio de los alumnos que corresponden a la variable x es el mismo de los alumnos que corresponden a la variable y. Entonces, ahí no puedo diferenciar a los mejores alumnos, ni puedo diferenciar cuál grupo es mejor. Para eso, se recurre al desvío. ¿Qué es el desvío? El desvío estándar no es nada más, nada menor que el promedio de la distancia que existe entre cada valor con respecto al promedio. O sea, es el desvío estándar, es la suma, desde el valor más chico hasta el valor más grande, de cada valor de x menos la esperanza de x sobre sus casos totales. ¿Sí? Obviamente, multiplicado por su probabilidad, como habíamos dicho en la esperanza. Porque si yo tengo valores que se repiten, obviamente van a haber valores que en vez de sumarlo 8 veces, lo voy a multiplicar por 8. ¿Qué pasa si yo hago el desvío? Si yo calculo ese desvío, la suma de todo eso me da 0. ¿Qué quiere decir que me dé 0? Quiere decir que yo tengo un desvío, no tengo desvíos en la variable. ¿Sí? Entonces, al no tener desvíos en la variable, estoy diciendo algo ilógico. Porque no puedo tener... O sea, quiere decir que todas las personas se sacaron 7. Entonces, no podría decir que... que todas las personas se sacaron 7, o sea, al tener un desvío de 0, cuando tengo personas que no sacaron la nota promedio. ¿Sí? Y aparte, tengo que... tengo que... solucionar el problema de que mis desvíos no son negativos. O sea, no es lo mismo que yo me desvíe a la derecha un metro a que me desvíe menos un metro a la izquierda. Eso no lo puedo decir. O me desvío un metro a la derecha o un metro a la izquierda. No me desvío un metro y menos un metro. Tenemos que solucionar eso. Y tenemos que ponerlo, el desvío, en positivo. Como lo solucionamos, por ejemplo, utilizamos el módulo. Si utilizamos el módulo, lo que me está diciendo también me estaría marcando un error. Solucionaríamos el problema de que me dé el 0 y solucionaríamos el problema de que sea negativo. Me darían todos los números positivos. Pero tenemos un pequeño problema. Fíjense, por ejemplo, en las personas del grupo X. Estaré diciendo que la persona que se sacó 5 y la persona que se sacó 9 se desviaron los dos a la misma distancia. Pero no estaría aclarando si se desviaron para la izquierda o se desviaron para la derecha. Solamente estaría diciendo que estaría marcando que se desviaron para el mismo lado. Entonces, no puedo hacer eso. Aparte, en este caso, en el caso nuestro, fíjense que nuestros desvíos, los módulos de nuestros desvíos nos dan exactamente iguales. Entonces, tampoco podríamos comparar con los módulos. Para eso se recurre a la varianza. La varianza es elevar el cuadrado de cada desvío. Entonces, cada desvío nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Aquí, les agregué la tercera columna de X y la tercera columna de Y que es el cuadrado de los desvíos. Si yo saco el promedio de cada desvío, fíjense que la varianza de X me da no nada más ni nada menos que 5 menos 7 al cuadrado. Yo separo los casos totales fíjense que me da exactamente lo mismo que decir que la varianza de X en este caso me va a dar 2 porque no es nada más ni nada menos que la suma de todos esos valores al cuadrado dividido 5. O, nada más ni nada menos que la suma de cada valor del cuadrado de cada valor distanciado de la media multiplicado por la probabilidad de cada valor. o sea podemos definir a la varianza de X como la sumatoria desde el valor mínimo hasta el valor máximo de cada XY menos su esperanza elevado al cuadrado por la probabilidad de cada valor de XY. Y como es una multiplicación de algo por su probabilidad y es un promedio podemos decir que también es una esperanza y podemos definir a la varianza como la esperanza del cuadrado de cada valor distanciado de su promedio. Fíjense que va a pasar con la varianza Y. Con la varianza Y la sacamos de la misma manera y obtenemos como varianza Y 2,4. Entonces también definimos a la varianza Y de la misma manera entonces podemos definir a la varianza Y de igual manera que de la X pero en vez de utilizar la letra X utilizamos la letra Y. ¿Para qué me sirve la varianza? La varianza me sirve para saber cuánto me desvía pero como son los desvíos al cuadrado son los desvíos al cuadrado yo quiero calcular el desvío promedio Entonces ¿qué me puede hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? Puedo sacar el promedio de la varianza promedio perdón puedo sacar el promedio de esa varianza y hacerle la raíz a esa varianza y la raíz nada más nada menos que es la raíz de la varianza es el desvío La ventaja con la raíz de la varianza como tenemos una raíz cuadrada podemos decir que la varianza nos puede nos puede dar por ejemplo en la raíz de 2 en el caso de las X puede ser 1,41 por encima o por debajo porque como sabemos matemáticamente una raíz cuadrada me puede dar un número positivo o un número negativo quiere decir que ese desvío proviene por valores encima del promedio o por valores debajo del promedio y fíjense que la varianza de I me da 2,4 el desvío me da 1,54 y aparte me sirve por ejemplo también para despegar las dudas de cuál es el mejor grupo porque a simple vista ustedes verían que el mejor grupo sería el I ya que tenemos 3 personas con nota 8 una persona con nota 7 y una persona con nota 4 tenemos 3 personas por encima del promedio una con el promedio y una por debajo en cambio nosotros tenemos 2 personas por encima del promedio y 2 personas por debajo en el X pero cuál es la diferencia que las personas del grupo X se alejaron mucho 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 muy poco con respecto a la persona del grupo y entonces si yo quiero premiar a uno de los grupos al grupo que voy a premiar es el grupo que tenga el menor desvío el que menor sea el R la varianza tiene tiene propiedades primero una de las propiedades más importantes es la fórmula del trabajo como sabemos la varianza no tengo imaginado que la esperanza del cuadrado de cada desvío ¿cómo hago eso? primero lo que voy a hacer es aplicar el binomio el desarrollo del binomio ese desarrollo del binomio también como vemos la esperanza de X es un valor constante la esperanza de X no es variable entonces al separar en la varianza al separar la propiedad de la esperanza a mi me queda esperanza de X al cuadrado menos esperanza de 2X por esperanza de X más esperanza de X esperanza al cuadrado de X la esperanza y la esperanza al cuadrado pueden salir afuera de esa esperanza el 2 también fíjense que me va a quedar de esta manera y como sabemos la esperanza por esperanza es el cuadrado tengo dos veces la esperanza al cuadrado más una vez la esperanza al cuadrado entonces podemos decir que la fórmula de trabajo de la varianza es la esperanza de X al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de X o sea como dijimos hoy es la esperanza de cada valor del cuadrado menos el cuadrado de la esperanza que nosotros hagamos el cuadrado del promedio digamos propiedad muy importante de la varianza la segunda es la covarianza es una propiedad importante que nace de la varianza la covarianza es el valor esperado de cada desvío de una variable con cada desvío de la otra también es un promedio es analizar todos los valores del recorrido de una variable con respecto a su media y conjuntamente todos los recorridos del valor de la otra variable con respecto a su media de las distancias tengo que analizar todos los desvíos combinados entre sí de las dos variables y como es una esperanza tenemos exactamente la definición de la covarianza lo que me permite decir la covarianza es que la covarianza me marca el grado de relación entre las dos variables si yo aplico la propiedad lo que van a ver es que voy a calcular voy a hacer la distribución de esa multiplicación aplico la propiedad de la esperanza de la suma y resta y van a ver que tengo dos términos que se me van a cancelar voy a tener la esperanza de x por la esperanza de y dos veces sumado y restado pero se me va a cancelar y me va a quedar que la covarianza es la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y y como dijimos esto marca marca la relación que existe entre las variables si la covarianza fuera cero las variables serían independientes y esto nos hace llevar a una de las propiedades que habíamos visto de la esperanza que para que la covarianza sea cero la esperanza de x por y tiene que ser igual a la esperanza de x por la esperanza de y y solamente sea cero si las variables son independientes fíjense la relación que tenemos con la covarianza ahora vamos a definir a w como a entonces si w es representado por a w cuadrado va a ser a cuadrado vamos a ver vamos a ver qué pasa con la esperanza de w o la esperanza de a si yo quiero perdón la varianza no la esperanza si yo quiero hacer la varianza de a estamos haciendo la varianza de w para calcular la varianza de w vamos a utilizar la fórmula de trabajo de la varianza nada más y nada menos que la esperanza de w cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de w reemplazo w cuadrado por a cuadrado y reemplazo en la w por a la esperanza de a cuadrado a cuadrado es una constante es nada más ni nada menos que a cuadrado y la esperanza de a es a pero como está elevado al cuadrado es a cuadrado entonces me queda a cuadrado menos a cuadrado es igual a cero entonces podemos decir que la varianza de una constante es igual a cero vamos al segundo ejemplo que les había dado hoy con respecto a la suma o resta de variable de constantes perdón a la segunda propiedad que es la constante por una variable si tenemos que la w es a por x w cuadrado va a ser a por x al cuadrado donde como es una multiplicación el cuadrado puede distribuirse tanto en a y en x entonces vamos a buscar la varianza de a x como la varianza de w utilizamos la fórmula de trabajo como habíamos visto reemplazamos por w cuadrado y reemplazamos por la esperanza de w y la esperanza de w al cuadrado es la esperanza de a por x al cuadrado y como el cuadrado se distribuye me queda a cuadrado por x cuadrado y el a cuadrado puede salir fuera de la esperanza y fíjense que en el segundo término pasa exactamente lo mismo la constante sale afuera de la esperanza y como es al cuadrado si el cuadrado se distribuye tanto en la constante como en la esperanza de x entonces yo puedo sacar el a cuadrado afuera de las esperanzas y puedo sacar el a cuadrado como factor común si yo ven que saco el a cuadrado como factor común tengo adentro del factor común o fuera del factor común nada más ni nada menos que la varianza de x entonces podemos decir que la varianza de una constante por una variable la constante sale al cuadrado veamos que pasa con la suma y resta de una constante defino a w como a x más b sabiendo que w es a x más b cuadrado entonces hacemos el desarrollo del binomio me queda nada más ni nada menos que eso a por x al cuadrado más 2 a por x b más b cuadrado si yo quiero calcular la varianza de a por x más b fíjense que voy a usar la fórmula de trabajo de w reemplazo por w cuadrado a w cuadrado lo reemplazo por lo reemplazo por el desarrollo de ese binomio y la esperanza del cuadrado w la esperanza w por esperanza w o sea es la esperanza de x más b por la esperanza de x más b en el primer término que es lo que voy a hacer en el primer término ahora lo que voy a hacer es separar las esperanzas primero asumo el a cuadrado con el x cuadrado en el segundo término hago las propiedades de la esperanza y desarrollo y multiplico esos dos binomios como multiplico esos dos binomios en el primer término separo en el primer término separo la esperanza con sumas y restas por propiedad de esperanza y en el segundo término hago la distributiva van a ver que tengo el cuadrado del primero más dos veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo si yo saco factor común en el primero fíjense que me queda a cuadrado por esperanza de x cuadrado más dos a por b por esperanza de x más b cuadrado y me queda restado todo lo que tengo ahí y como eso es todo positivo me vuelve a ser todo negativo recuerden que el a por la esperanza de x está al cuadrado el cuadrado se distribuye y la esperanza de b es b cuadrado también me sale entonces fíjense que me queda a cuadrado menos esperanza de x elevado al cuadrado menos dos esperanza de a por b por x menos b cuadrado los b cuadrado se cancela y el dos por a por b por esperanza de x también se cancela dejándome a cuadrado por esperanza de x menos a cuadrado por el cuadrado de la esperanza y como factor común a cuadrado multiplicado por la varianza ¿sí? ¿qué pasaría si fuera una resta? si fuera una resta lo único que me quedaría es menos dos por x por a por b si hago exactamente el mismo procedimiento si se fijan muy bien ahora lo único que me va a cambiar es la resta los pasos son lo mismo distribuyo el primer binomio el binomio lo distribuyo con la diferencia que ahora el signo el signo negativo me va a dejar positivo al dos por a por x por b del segundo término y con el primer término negativo también se me cancela entonces fíjense que se me terminan cancelando los mismos términos que en el anterior y me termina quedando exactamente lo mismo que en la suma entonces podemos decir que si yo a la varianza de una variable le sumo la resta de una constante ¿sí? me va a quedar exactamente igual porque la varianza de la constante se va al ser cero para la siguiente propiedad ¿sí? voy a definir x más y por w voy a definir x más y bueno fíjense lo que pasa si yo hago x más y el w cuadrado va a ser x más y cuadrado entonces si yo hago la varianza de x más y va a ser la varianza w hago la fórmula del trabajo de w reemplazo por los valores que tengo aplico las propiedades de esperanza y si se fijan bien en el segundo término y me va a quedar esperanza de x al cuadrado más esperanza de x por y dos veces más esperanza de y al cuadrado todo restado yo junto el primer término de la esperanza de x al cuadrado con el cuadrado de la esperanza de x tengo la varianza porque está negativo si yo junto la esperanza de y al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de y tengo la varianza de y o sea que hasta ahora tenemos la varianza de x más la varianza de y y si yo saco como factor común 2 en el otro término fíjense que tengo la esperanza de x por y menos la esperanza de x por la esperanza de y y me queda la esperanza de x menos la esperanza de x por y es la covarianza entonces como van perdón es más la esperanza de x por y me queda que la varianza de x más y no es nada más ni nada menos que la varianza de x más la varianza de y más dos veces la covarianza vamos a ver que pasa si se resta si se resta si se resta lo único que me va a cambiar es el binomio de la resta aplicamos la misma propiedad ahora se van a fijar que va a ser menos dos esperanzas de x por y el término de adentro va a ser exactamente lo mismo la única diferencia que adentro el término del segundo va a ser menos dos veces pero con el menos se transforma en más la esperanza de x al cuadrado con la esperanza de menos esperanza de x al cuadrado sigue siendo la varianza de x fíjense de junto esperanza de x al cuadrado con el cuadrado de la esperanza más el cuadrado de la esperanza de y al cuadrado con el cuadrado de la esperanza de y fíjense que se suman las varianzas varianza de x más varianza de y y si yo saco el menos dos como factor común me queda esperanza de x por y menos esperanza de x por esperanza de y acá está mal el signo perdón entonces me queda me queda nada más ni nada menos que la suma de las varianzas menos dos veces la covarianza entonces podemos decir que si sumamos o restamos si sumamos la varianza una suma o una resta va a ser la suma de las dos varianzas más o menos dos veces la covarianza entre las dos variables ahora si las variables fueran independientes la suma o la resta me va a dar nada más ni nada menos que una suma cuarta propiedad veamos la quinta a ver si existe vamos a ver dos variables aleatorias independientes pero donde w es x por y voy a hacer el mismo ejemplo fíjense calculo los mismos ejemplos que di hoy la varianza de x 0,21 la varianza de y es 0,24 la varianza de x por y 0,0504 calculo w tengo las probabilidades de w si yo calculo la varianza w la varianza w va a ser 0,756 y no es lo mismo que la varianza de x de x por la variante y entonces vemos que en las variables independientes no se va a cumplir la propiedad de separar la multiplicación son distintas ¿qué pasa con las variables dependientes? la varianza y la esperanza siguen siendo la misma tanto la de x como la y su multiplicación sigue siendo la misma que habíamos sacado la única diferencia que me van a cambiar las probabilidades de w las probabilidades de w si su varianza va a ser 0,69 va a ser muy diferente a la multiplicación de x y entonces vemos que tampoco se cumple en las variables dependientes entonces podemos decir que esto no es una propiedad puede ser que se cumpla en algunos casos pero no siempre no como en el resto de las propiedades ahí tenemos todas las propiedades de la varianza ya terminada con las variables discretas pasamos a las continuas las continuas se caracterizan por tomar un recorrido de valores infinitos no numerables ¿qué significa? por ejemplo la altura la altura de una persona el tiempo que tarda un medicamento en hacer efecto la distancia recorrida por un automóvil etc vemos que la función puede tomar recorridos de menos valores negativos o valores positivos esa es una función que tiene cualquier forma si yo quiero tomar un valor de su recorrido y lo defino como el valor a fíjense que ese valor de a va a estar representado en el eje de la c con un número ese número no es nada más ni nada menos que lo que representa la probabilidad de a ese es el peso de a el problema es que como tengo recorridos infinitos si yo quiero calcular la probabilidad de a tengo un valor de un caso favorable sobre infinitos casos totales entonces esa probabilidad de un número puntual va a tender a cero por eso nosotros no podemos sacar probabilidades puntuales en valores contiguos como ya les dije el valor a está representado por una función esa función es lo que marca el valor en el eje de i y ese valor del eje de i es el peso de a ahora si yo quiero calcular la probabilidad de un valor tengo que usar esta función como función de densidad y la vamos a notar con la f binúscula ahora como les dijimos esa probabilidad no se puede calcular en forma puntual pero si tomo el punto que está a su lado y sumo sus probabilidades obtendré la probabilidad acumulada de ambos o sea la probabilidad de a más b lo mismo pasaría si tomo el punto que sigue tomo los tres puntos que están juntos si tengo la probabilidad acumulada de los tres puntos y si se dan cuenta si yo sigo acumulando y sigo sumando puntos y volcando el peso reemplazándola en la función lo que voy a obtener es se está formando un área bajo de esa curva de la función de densidad entonces podemos calcular su función de distribución como el área que existe dentro de la curva ahora para que sea una variable de la teoría tiene que cumplir ya cumple todas las cumple con todas las características salvo una todavía que es la ley de cierre entonces toda esa área tiene que valer uno si yo calculo la integral de esa función de densidad obtengo que eso tiene que valer exactamente uno entonces podemos calcular la función de distribución de una variable continua como la integral entre el valor más chico y el valor más grande de la función de densidad por el diferencial de esa variable y eso me va a dar igual a uno notense que la integral por ser esta norma en un área no es nada más ni nada menos que es una sumatoria de puntos infinitos que es nada más y nada menos que la misma operación que las variables discretas o sea podemos asumir que la integral y la sumatoria son la misma operación la única diferencia es que la integral se utiliza para valores infinitos y la sumatoria se usa para valores puntuales entonces estamos haciendo la misma operación y como estamos haciendo la misma operación todo lo que sacamos y obtuvimos desde la variable discreta aplica a la variable continua por ejemplo su esperanza matemática su esperanza era la sumatoria de cada valor por su probabilidad y acá sería lo mismo la integral del valor por la función la integral es la suma de cada punto por la función también podemos calcular la integral la esperanza de x a la n como estas integrales lo podemos hacer con la esperanza de x al cuadrado con la esperanza de x al cubo con la esperanza de x a la cuarta y así fíjense que las propiedades de la esperanza se cumplen de la misma manera para ambas variables la única diferencia que en la discreta utilizamos la sumatoria en las continuas utilizamos la integral en las discretas utilizamos la función de probabilidad en las continuas utilizamos la función de densidad o sea que ven nada más nada menos que la misma operación en ambas variables la varianza la varianza como habíamos dicho es la esperanza del cuadrado de los desvíos por lo tanto se va a sacar de la misma manera que la esperanza pero del cuadrado de los desvíos o sea que también la fórmula de trabajo de la varianza y sus propiedades también se cumplen las variables continuas solo se diferencian que se obtienen de manera distinta pero representan lo mismo la covarianza también se cumple en variables aleatorias continuas esto fue todo por hoy muchísimas gracias nos veremos en la próxima clase de apoyo del centro de estudiantes de la facultad de económicas de la UBA 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 de la UBA